Bueno, justamente cuando se terminaba la autopsia, y si bien la información se va a tener en un tiempo, ¿qué decía la fiscal del caso, Araceli Contanos? Mercedes, la fiscal Ávila confirmaba de que sí tuvo golpes en el rostro, de que sí, efectivamente hay un traumatismo, y en cuanto a los otros hematomas que se pudo ver en la zona de los brazos, de las piernas, el abdomen, mencionaba un aspecto bastante interesante, que es lo que lleva a que no se pueda confirmar hasta este momento la exactitud de la causa de la muerte de Jessica Paola. Dentro de unos días, 30, 45 días, recién culminarían esos análisis, y se podría ya dar una información certera de cuál fue la causa de su fallecimiento, pero escuchemos los detalles. Bueno, con la autopsia se han determinado algunas situaciones que guardan relación con la confirmación de lesiones traumáticas a nivel del rostro, digamos, la zona del cráneo, y otras cuestiones que guardarían relación, y que merecerían un estudio profundo desde el punto de vista de lo que corresponde al ámbito del patólogo, y para eso requerimos un tiempo de estudio de los órganos que fueron extraídos de esta persona. O sea, tenemos varios hallazgos, se confirman las lesiones traumáticas, por un lado, y algunas otras situaciones que guardan relación con la condición de salud de esta persona. Y concretamente, de forma determinante, no, pero sí la presencia de una lesión, como dije, traumática, que generó también una afectación de su integridad física. Inicialmente, esto se investiga como una violencia familiar, porque hubo una agresión física, que eso sí se confirma, ahora, por las lesiones que ella recibió. Bueno, Mercedes, tocará guardar 30 a 45 días para poder tener esos análisis, y de esa manera también capaz toma otro rumbo esta investigación, o puede dar con otro tipo de carátula en cuanto al trabajo fiscal, pero eso ya quedará entonces ya esperar o es cuestión de tiempo. Ahora, extracurricularmente, ¿se maneja que ella también podía padecer una enfermedad de base que complicó su condición, sobre todo a la altura de las extremidades, Araceli? Sí, Mercedes, es lo que mencionaba la fiscal, que ella ya tendría algunas condiciones de salud, le mencionó eso, pero ya en otras palabras, en otros términos, es enfermedades de base que complicarían algunos órganos internos y que capaz producieron esos hematomas que se pueden visualizar a simple vista del cuerpo de Jessica Paula. Sí, en imágenes que son realmente muy, muy fuertes, por eso decidimos no compartirlas, ¿verdad? Pero se entiende que las extremidades tienen una cantidad impresionante de hematomas, además del traumatismo a nivel del rostro del que hablaba la fiscal en esta autopsia. Quedamos al pendiente, gracias.